Namasté, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a Bocadillos para el Alma. Nuestro día de encuentro es el 10. ¡Wow! Ya hemos transcurrido una semana y bueno, como cada día, las herramientas son muy simples, duran entre uno o dos minutos. ¿Y qué herramienta podemos utilizar el día de hoy? La herramienta que vamos a utilizar es muy simple. Es acercarse a un árbol, el que más nos guste, y abrazarlo. Abrazarlo. Si tenemos en casa o en una plaza, conectarnos con la energía del árbol. Esto quizás es una herramienta muy conocida, pero que a veces nos da cosas, ¿no? Como decimos aquí en Argentina, abrazar un árbol. Y sí, prueben y disfruten de los beneficios. Les mando un gran abrazo. Y aquí vamos a encontrarnos con estos árboles. Gracias. Namasté. Gracias. Gracias.